Mamá. ¿Qué pasa? Este disfraz del viol es ridículo. Además tengo que cantar frente a todo el colegio una canción que dice El amor es bello como las pompas de jabón. Guau guau guau. Pompas de jabón. Me van a querer pegar. Provocan esto. Suma un vaso de Cepita a tu desayuno y carga energía para enfrentar tu día. Con el cariño de siempre, Cepita. ¡Gracias!